Dos motores mueven la economía española, el consumo de los hogares y la inversión. En esta empresa de comercio electrónico les va bien y por eso han comprado más bienes de equipo, la maquinaria que las empresas utilizan para producir. Requieres nuevas máquinas, nuevos switches, nuevo equipamiento para establecer todo lo que es el networking y trabajo en equipo, básicamente. En el último trimestre la inversión en este tipo de bienes crece un 9,2% respecto al mismo periodo del año anterior y esto es un síntoma de que las empresas tienen más confianza en el futuro. Para el gobierno los datos son la muestra de los deberes bien hechos. Sigue liderando el crecimiento económico en la zona euro, más del doble de la zona euro, pero lo que es también más importante es que ese crecimiento, todo el crecimiento, se está traduciendo intensamente en creación de empleo, en creación de oportunidades para los españoles. Los expertos destacan el buen comportamiento del consumo. En estos momentos el crecimiento español se está basando en el crecimiento del consumo. Pero si consumimos más es porque aumenta el número de trabajadores. Sube un 2,9%, pero los salarios siguen estancados. Mejoran, pero solo dos décimas. Los economistas hablan de una mala redistribución de la riqueza. Es un muy mal modelo de distribución de la renta. La distribución de la renta cada vez es más injusta. Un dato llamativo es la inversión por parte de las administraciones públicas. Subió un 1% en el último trimestre. ¿Se imaginan por qué?